La UNSA te invita a conocer el Centro de Salud Mental Universitario. Si te encuentras ante una dificultad o problema de salud mental, accede a conocer tu estado de bienestar psicológico. Participa de la evaluación psicológica universitaria del 12 al 20 de julio del 2021 vía online. Ayúdanos a cuidar de ti. ¡Gracias!